Estás bien orgulloso de tu dibujo de palitos y bolitas que acabas de terminar. Lo compartes y en eso ves que el dibujo que hizo alguien más tiene colores. Dices ok, no pasa nada. Luego ves otro y otro más y otro más. Y tu dibujo de pronto te parece feo. Y mientras más le pones en la balanza, te sientes peor. Sientes que no vales nada junto a los demás. Y la espiral no tiene fin. Comparación y competencia son los temas de los que te voy a hablar hoy. En esta ocasión nos fuimos a dibujar a la Plaza Satara. Ubicada al poniente de la ciudad sobre Avenida Patria. Esta plaza aunque no está nada grande, tal vez no se podría llamar plaza. Pero está muy muy cómoda para empezar porque tiene estacionamiento propio. Aquí vamos a encontrar una de las sucursales de Black Coffee Gallery. En mi opinión una de las más completas y ya les digo por qué. Esta sucursal está dedicada a Yuri Satarain. Pintor, escultor, grabador y diseñador sinaloense. En cuanto a la terraza, tiene unas sillas muy cómodas para estar en el exterior. Ya en el interior encuentras la recepción con la barra. Y digamos que los precios están bastante accesibles. Las instalaciones son muy cómodas y muy amplias. Desde si estás en los sillones normales también puedes dibujar desde ahí. O puedes aprovechar las áreas de trabajo. Tiene una mesa muy muy grande. O las famosas sillas periqueras en las que de todos modos puedes estar muy cómodo. Otra de las prestaciones que tiene esta sucursal y en particular me parece muy útil es la sala de juntas. Con tu consumo puedes accesar y hacer uso de ella. Tiene pantalla, tiene privacidad y en ella puedes organizarte muy muy bien con tu gente. Si vienes tú solo puedes hacer uso de unas mesas que hay, unas mesas blancas en las que puede estar muy cómodo porque tienen asiento tipo sillón. O en las salitas que están esparcidas en todo el lugar. Los baños en lo personal yo los encontré perfectamente limpios sin ningún problema. Separado tanto el de hombres como el de mujeres. La conexión a internet me pareció justa, está bastante rápida y no se te desconecta en ningún momento. Cosa que también se agradece. En resumen esta sucursal de Black Coffee se lleva una muy buena calificación. Ya que puedes dibujar cómodamente en cualquiera de los lugares que te describí. Tanto afuera como adentro, en digital y en tradicional. Así es que bueno. Vamos a comenzar con el dibujo del día de hoy. Y va muy de la mano con el tema porque participé en un concurso que se hace cada mes en esta página de Facebook. Que es Trinket Weekly Challenge. En este se lanza cada mes un tema, una temática y cada quien hace su interpretación del dibujo basándose en un modelo, una fotografía. Y eso se relaciona ¿por qué? Porque esta página al ser una competencia vas a hacer tu participación, haces tu dibujo, lo mandas y si eres elegido o no. De todos modos puedes ver la lista y la galería de los que fueron elegidos. Y no puede uno evitar compararse con los demás. Puede ser que te pongas a compararte en cómo lo hiciste, en cuánto tiempo te tardaste, en general. Pero déjame decirte que la comparación casi nunca es buena. Puede llegar a serlo, pero necesitas la verdad tener mucha madurez para hacerte una comparación de forma positiva y constructiva. Si vas a estarte descalificando, es ahí donde radica lo malo. En vez de tomar los aspectos en los que pudiste haber fallado y en los que puedes mejorar, pues estás perdido. El otro aspecto es la competencia. Dicen que la competencia sana es buena, que es bueno competir contra los demás porque te hace ser mejor. Pero yo también discrepo en esto. La competencia no es buena en el punto de vista de que te mete presión. La presión o el estrés de estar diciendo, no, pero es que tengo que ser mejor que este, tengo que mejorar, tengo que ser el mejor de todos. La competencia con presión no es buena. La competencia contigo mismo es muy diferente. Si tú compites contra ti mismo, lo puedes ver como una forma de ir mejorando, de ir mejorando la calidad de tu trabajo, de ir haciéndolo cada vez mejor. Si volteas de vez en cuando a ver lo que hiciste en el pasado, puedes ir teniendo una medida en la que puedes calificar tu evolución. Esa competencia contra ti mismo es positiva. Velo siempre desde un aspecto positivo y para mejorar. Si tú decides que quieres compararte con el otro, solamente mantén en la mente esa perspectiva. Es decir, voy a mejorar, me voy a comparar con otros, pero solo para decidir qué es lo que tengo que mejorar y lo voy a tomar de la manera más positiva posible. Porque siempre que lo veas destructivamente, no va a ser bueno. Si lo vemos desde un punto de vista en general, en el sentido de la vida en sí misma, la vida es una carrera porque simplemente el tiempo está corriendo, no se detiene y estás siempre avanzando en el tiempo. Tienes que ir haciendo cosas para ir mejorando. Pero siempre pierde algo de chiste en el momento en que o te aburres o no estás haciendo lo que te gusta o volteas a ver al de al lado. Porque siempre e invariablemente te vas a encontrar con gente diferente. Todos somos diferentes, todos empezamos en tiempos diferentes, como te decía en otro video. Y tenemos diferentes niveles de experiencia, de tiempos tan únicos como cada persona. Entonces, si te pones a ver al de al lado y compararte, por ejemplo en el físico, si te pones a ver si otra persona es más delgada o más gorda, más alta, más bajita, si tiene cualquier característica que sea diferente a la tuya, tienes que entender que simplemente es diferente. Están en otra etapa, diferente a la tuya, les tocó vivir una vida diferente y no puedes ponerte a medirte con los demás de esa forma. No puedes estarte validando o estarte calificando de decir algo más o algo menos en relación a lo que ha hecho alguien más. Tú no sabes si esa persona ya estuvo mucho tiempo preparándose, si estaba igual que tú y empezó desde cero a decir yo quiero ser de tal forma, lo voy a hacer, cada día se estuvo esforzando por lograrlo día con día hasta que lo logró y el día que ya lo había logrado pasaste tú por el lado suyo y lo viste y dijiste no, yo no soy igual que él, yo estoy empezando, yo no tengo el mismo nivel y nunca voy a llegar a ser como esa persona. Por ejemplo los dibujantes que te mencionaba al principio del video notarás que hay algunos que están empezando porque sus líneas no están bien definidas o todavía les falta experiencia para mezclar el color, práctica para mejorar las proporciones en el cuerpo humano, en fin. Todas estas personas ya tuvieron un progreso desde el mínimo hasta las personas que tienen ya mucho tiempo haciéndolo y ¿por qué terminaba con este cuadro de la Mona Lisa? Porque si te empiezas a comparar con cualquier persona, incluso los maestros que acababas de ver en esos dibujos, que ya tienen años y años dibujando, voltean a ver por ejemplo a una pintura clásica o una hiperrealista como una de las que te mostraba, siempre te vas a comparar con alguien que tiene cualidades diferentes. Por ejemplo, si Da Vinci era más famoso o fue más famoso, vas a decir ok, ya tengo bien dominada la técnica del dibujo hiperrealista, pero casi nadie me conoce entonces valgo menos. Si me comparo con Miguel Ángel, no valgo nada porque nadie me conoce porque ya pasaron X años y mis dibujos todavía no están en las enciclopedias, en el libro y no soy famoso universalmente. Te puedes ir siempre más allá y si lo tomas así, la comparación y la competencia de ese modo nunca vas a terminar. Después de todo, si estamos en este mundo para ser felices o estamos buscando esa felicidad, ¿por qué la vemos en base a lo que ha obtenido otra persona? Simplemente vamos disfrutando lo que hacemos, tratar de hacerlo lo mejor posible y no estarnos midiendo. entender simplemente que estamos en una evolución constante y que nosotros mismos somos los que tenemos en nuestras manos la capacidad de calificarnos, pero también de seguir avanzando. De decir ok, este día logré esto, pero voy a seguir adelante porque quiero obtener esto otro. Pues bien, no te preocupes entonces, dibujes como dibujes, no te estés comparando o al menos no negativamente, prepárate para saber que desde el momento en que empiezas con algo, siempre va a haber alguien que ya tenga mucho tiempo haciéndolo, que estamos en un mundo muy muy grande y que todos tenemos nuestro momento y nuestra oportunidad para ir mejorando. Dile adiós a la comparación, dile adiós a la competencia contra los demás y evoluciona por ti mismo. Si me pongo de ejemplo a mí mismo en la grabación de este video y de este audio, si me voy a poner a compararme con cómo lo hicieron los demás, cómo lo hacen los demás youtubers que ya tienen experiencia, pues estoy totalmente perdido, pero estoy aprendiendo, estoy evolucionando y algún día voy a llegar a tener una mucho mejor calidad, tanto como los que ya saben hacerlo. Así es que no me juzgues por favor por esto que estoy haciendo. Por último te comento que mi dibujo tuvo una mención honorífica, no ganó como tal, pero estoy muy orgulloso y voy a seguir adelante con esta motivación, que no es comparativa, es una evolución. Gracias por haber visto todo el video, te invito a que te suscribas e invites a otros a suscribirse para que pueda yo sortear una tableta gráfica. Estaré dando información de esto más adelante, así es que mientras más seamos, más posibilidades tenemos de hacerlo ya. Gracias y hasta la próxima.